Vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar. ¿Qué? ¿Cómo que está tu papá? ¿Y dónde está tu papá? Sí, en mi cuarto está. ¿Pero cómo? Y... Sí, sí, hola. Sí, estaba en el cuarto con Manu. Ah, sí, mirá vos, qué bien, qué bien, ¿eh? ¿Qué tal? Qué bien. ¿Cómo estás vos? Bien, apurada. Como siempre, estoy llegando tarde a consulta. No, no te preocupes, no te preocupes, yo me ocupo de... Bien, me alegro, me alegro. ¿Tus cosas? ¿Todo bien? Todo en orden. Decíle a Muzo Papa que le agradezco el contacto que me hizo con Magda. De acuerdo, yo sí lo digo, ¿eh? Chao, principito. Chao, 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 mi amor. No te digas, buen día. Sí, 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 vamos. Adiós. Eh, hasta luego. Chao. Chao. ¿Por qué hablaba? ¿Qué pasó? Diego, estaba acá. ¿A dónde? En el cuarto de Manu. Entró cuando te fuiste a bañar y... No sabrá escuchar lo que hablábamos. Era mi hermano, Alberto Muzo Papa, y de pronto se dio vuelta como una media. ¡Qué dolor tengo! ¡Qué dolor! Duele, ¿eh? Duele, duele. Yo no sabes cómo lo entiendo, y Poblito, ¿sabes? Porque realmente... ¿Por qué? Perdón. No ser valorada por nadie, ¿no? Ni siquiera por la familia. Aquí siempre todos, tarde o temprano, se dan vuelta en algún momento, ¿sabes? Sí. Es así. ¿Qué pasa? ¿Lo haces por mí? ¿Has? ¿Has? A ver, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? No estás nunca. No preguntás. Jamás. Si hace fatal algo, cómo estamos, si necesita tu presencia, nada. Y cuando venís, que pegas cuatro gritos locos y pretendes ponernos a todos en vereda. Ahí está. Así se habla. ¡Epa, epa! ¡Así se habla! ¡Gerenciamiento! Ya dice la boca, que ustedes los de los fuentes de palo son ustedes. ¿Por qué? Ustedes son de palo. Y digo así ustedes porque involucro a todos. Ustedes de palo, ¿eh? Y aparte quiero hablar con usted. ¿Cuándo? Ya quiero hablar. ¡Ahora quiero hablar! ¿Ahora? Sí. Mira qué cosa, yo no. ¿Puedes tirar las cosas por aquel lado? Calle. ¿Qué se está diciendo? Bien... No hay que estar rompiendo las cosas, estamos ordenando acá. ¡No me tiene la cabeza! No, no es... ¿Qué haces? Oya, oya, oya. ¿Qué pasó? Oya, oya. ¡Uy, qué lindo! ¿Qué pasó? ¡Dejá ver! ¡Solí! ¿Qué pasa? ¡Ay, costrito, todo tirado, mirá! Estamos ordenando el tenido de carancho, Leo. ¡Paramos! Dijo el mosquito. Vos lo único que haces es dar órdenes acá. Bueno, acá llevaste la boca. A ver, ¿qué pasó? ¿Y eso? No ocupás. ¿Qué es esto? A ver, dame. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que me da a un académista? ¡Dámela! ¡Ni en pedo! ¡Olé! ¡Raúl! ¡Pará! Por favor, dámela. Si yo venimos de quiénes y se lo devuelvo al dueño o a la dueña, por favor. Pero que venga el dueño o la dueña a reclamarme, miren. Estuya, ahí está. Estuya, ¿eh? Estuya, Vicente, mirá. ¡Che, viejo! Estuya, está. No, no es mía. ¿Nadie reclama? ¿Nadie reclama? Bueno, es mía. ¡Raúl, pero Raúl! ¡Dásela a ella, por favor! ¡Pero que venga el dueño! Está ahí. Ese es el tema. ¿Qué tema? ¿Qué miedo? Ah, pero si te la querés quedar, quedé afilando el podcast. Por supuesto. ¿No te quepa ninguna duda? No, está bien, está bien. ¿Qué? Sí. Pregúntenle al honor que sabe la historia. ¿Qué historia? ¿Eh? Ay, Peñalosa. ¿Eh? ¿Qué? A ver si no es la cadenita de Peñalosa esa. ¡Peñalosa! ¡Sonó, peñalosa! ¡Ah! 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 ¡Te dije! ¡Me olvidé de igual! ¡Claro! ¡Me olvidé de igual! No sé. ¿Por qué lo nombraste? Igual, me obligaste. ¿Qué pasó? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Cómo olvidarme de Peñalosa? ¡No! De ninguna manera. Acá no pasa. No me ponga la mano que me convierto en un arma mortal, ¿eh? Arma mortal y todo. Mire, que no reconozco a nadie. Este es mi cuarto. Sí, era su cuarto. ¿Cómo era? ¡Era! Me lo alquiló a mí. Le tengo que recordar la vieja deuda con Alicia, que yo puse el billete. Y dijimos, ¿cuánto me quedo acá? Dos años, doscientos por mes. Hacemos las cinco lucas. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya sé, ya lo sé. No me va a hacer una historia. Informaciones, información. Este es mi cuarto. Yo tengo que sacar cosas mías de acá. No, yo conozco esa historia. Yo he estado en pensiones como la suya. En más lindas pensiones como la suya. Entonces le dice, ay, tengo que sacar una cosita de acá. Déjame pasar. Sal y le cambia la cerradura. Lo conozco. Lo conozco muy bien. No me deja entrar al cuarto. No, señor. De ninguna manera lo voy a dejar entrar al cuarto. Esto es así. ¿Usted está malo porque Magra? Sí. ¿Qué Magra? Magra tiene momento. Chapita, tiene momento que decae así y agarra como un envión. ¿Tiene recibo? ¿Me da el recibo? ¿Qué recibo? El recibo por el alquiler. Necesito el recibo yo. Yo necesito el recibo. ¿Usted qué es? Yo no le puedo. ¿Es inscripto? ¿Es B o es C? No se haga. No se haga. No se haga el estúpido conmigo. ¿Por qué? Que por... Está... Enlodado. Está metido en el barro. Y por ahí ahora se quiere hacer el legalista conmigo. El que me... ¿Qué me va a decir ahora? Hay un momento de la vida que no cambia. Uno cambia. Uno quiere lavarse, limpiarse interior y exteriormente. ¿Tiene recibo? Me lo dice ya. No, no tengo recibo. No tiene recibo. No, no tengo recibo. Correcto. Yo de acá empaqueto mi puerta y me voy a la DGI. ¿A la DGI? Sí, señor. Si usted no puede entrar a la DGI. Sí, eso entra, sí. Ni usted ni toda la cúpula celeste blanca puede entrar a la DGI. Ni el de pelo blanco. Ni el que habla así. ¿Qué? Tampoco puede entrar a la DGI porque está en Wanted. En la vereda dice Wanted. Sí. Aguante Racing, señor. Aguante. Aguante de buscado como en la película de los Yeri. Ustedes están buscados. Ustedes no pueden entrar a la DGI. Van ahí todos presos. Presos. Hola. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Esperamos un poquito, ¿eh? Bueno, gracias. Magda, te buscan. Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué tal? Sí, sí, yo entierro. Ah, bueno. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, te traje los contactos y... Ustedes, me tomé el atrevimiento de hacerte algunas copias. A ver. ¿Eh? Ah, no, no, no. Están bárbaras. Bueno, gracias por lo que me toca, pero... Con una modelo así. Gracias. ¿Y? ¿Cómo andan tus cosas? Digo, solucionaste el tema con este tipo, que no te da bola. Ay, no, ni me lo nombres que me deprimo. Yo no sé qué hacer para recuperarlo ya. Es... ¿Viste? No sé. ¿Qué? No, no, no. Estaba pensando que yo puedo ayudarte. ¿Cómo? No. Vecina, llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. Me gusta cuando a la calle todos me salen a salir. No.